Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo, tengo ustedes una muy buena tarde, espero que este primer día de la semana, lunes, haya pasado un día plácido, a pesar que a veces cuesta, dicen que después de plácido domingo viene jodido lunes, así que hay que estar con buena, buena, buena energía la semana. Jimmy, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va Chef? Todo bien, tranquilo. Qué bueno, qué bueno verte de nuevo otra semana, ahí con muchas ansias de ver qué nos vas a preparar de sabroso. Bueno, pues arrancamos con sabores medio del Caribe, vamos a hacer un poquito empanizado con coco, y esto lo vamos a hacer frito, un puré de plátano y una salsita de piña asada, así que lente, ingredientes. Buenísimo, esta receta sí la tiene que anotar, por favor, allá en casa, tiene que usar una pechuga de pollo, también media taza de coco rallado, agregue también una taza de harina, un huevo, además dos plátanos cocidos, un tercio de zucchini, media zanahoria, dos cápsulas de cardamomo, también debe agregar dos rodajas de piña, dos cucharadas de azúcar, agua, sal, pimienta y aceite vegetal. Bueno, pues ya, vamos a llevar. Pinta bien esta receta, la verdad. Sí, es algo. Es como agridulce, ¿no? ¿Cómo? Agridulzona. Agridulzona, sí. Para los que somos fans de lo agridulce. Ahí estamos, ¿no? Empezamos cascando el huevo. Qué sabroso. Vamos a poner por aquí un poquito de harina. Uy, uy, uy. Y vamos a poner un poquito de coco. Vamos a tomar el plátano, sí. Vamos a retirar la piel, la cáscara. Un poquito de agua con azúcar. Ese cuchillito se mira, pero potente. Ah, sí, tiene bastante. Puro bisturí. Ahí estamos, ¿eh? Ya, de una vez al agüita con un toque de azúcar. ¿Me puedes pasar un plato plano, por favor? Vamos a ver cómo va esto. Ahí va. Gracias, Coca. Pásame. Gracias, Coca. Bueno, aquí tengo pechujo y media de pollo, ¿ok? Vamos a cortarlas así como en bistecs. Vamos a ponerle un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Vamos a cubrirla con este huevo batido. Vamos a cubrirla con este huevo batido. Perdón, estoy empezando al revés, me acabo de dar cuenta. Primero es la harina y después es el huevo. Ya decía yo, ¿por qué no se está aprendiendo el huevo batido? Primero es la gallina y después es el huevo. Ahorita, ahorita, ahorita me acabo de percatar. Tremendo detalle. Pásame otro huevo, por favor. Me acabo de percatar. Yo sigo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, primero es la harina. Bueno, estoy haciendo un empanizado a la romana, que es harina, huevo, harina. Gracias, Coquita. Entonces, veamos. Ya una vez estén aquí bien, bien, bien cubiertos de... Colocamos en el... Vamos a lavarnos, ¿por qué? Si no me lavo ahorita las manos, que tengo un poquito de harina y huevo, se me va a pegar todo el coco. Ahí. Vamos a ver por acá cómo va esto. ¡Uh, perfecto! La piña. ¿Por qué sacaron a la piña de la fiesta? ¿Por qué qué? ¿Por qué sacaron a la piña de la fiesta? ¿Por qué sacaron a la piña de dónde? De la fiesta. ¿De la fiesta? Sí. ¿Por qué? Porque era una piña colada. ajá, 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 ajá ja, ajá. ajá, ajá, ajá. Ay, ay, ay. Pues, ¿sabes? voy a contarle algo. Hace unos días andaba por ahí por haciendo las compras para para este programa. Ajá. uno de tantos días y me topé con una persona que me habló por mi vehículo, por mi carro. Que él también tiene uno igual y todo, y nos pusieron a platicar y me reconoció. Me dijo, ay, usted es el cheo de la tele, le digo, sí, don Carlos. Y le di el teléfono de mi mecánico y todo, ¿no? Pero el asunto es que me dijo que nos felicitaba y que qué buen programa y que qué alegre y que se reía en las mañanas con su esposa de los chistes que suelen sucederse en este set. Me imagino que a alguno que otro tuyo también le ha de causar gracia. Así que, pues vamos cumpliendo, Jimmy. Sí, así es. Bueno, vean, pues a la piña le vamos a poner un poquito de agua. Lo hice alejado del aceite, porque está a la par del aceite. Si lo pongo aquí, el vapor puede caer aquí y ya podemos ocasionar ahí algo que no andamos buscando, ¿sí? Ah, ok. Por eso fue que lo hice ahí. Ahora le vamos a poner un poquito de azúcar. Una vez termine de empanizar esto. Le vamos a tener que robar un par de minutos al otro segmento, Jimmy. Démole. Pero quiero dejar esto ya bien, bien, bien empanizado para ya quedarme friendo el pollito. Esto también se puede hacer con camarones empanizados con coco. ¿Con coco? Sí. Quedan deliciosos. ¿Cuál es la planta más valiente? No sé. La palmera. ¿La qué? La palmera. Porque duerme con el coco. No todas las... Coca, le puedes decir algo, por favor. Vean, pues. Voy a poner un poquito de azúcar. Ok. Vamos a ver si ya está el aceite. Ahí estamos, ¿eh? En este caso, el aceite tiene que estar muy moderadito porque la grasa del coco, pues también puede hacer que salga un poquito más negrito, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos de tiempo, Jimmy? Tenemos... Ahorita justo estamos cumpliendo ocho. Ocho. Bueno, si querés vamos al corte comercial. En el corte comercial yo voy a cortar los vegetales y cuando regresemos terminamos el platillo. No se lo pierdan. Ya volvemos. Bueno, amigos, estamos aquí. Regreso después de ese corte comercial. Les cuento qué estamos haciendo. Estamos haciendo un pollo empanizado con coco. Una salsa de piña asada que en el primer segmento la sellamos, la medio asamos, le pusimos un poquito de agua y después la licuamos con un poquito de azúcar para que obtener esta salsita de piña. ¿Vean cómo va? Por este lado tenemos una mezcla de zucchini con zanahoria, salteados en un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta y tiene cápsulas de cardamomo, ¿ok? Y por este lado tenemos plátano sarazo cocinado, ¿sí? Y después hecho puré rústico, ¿ven? Y por acá tenemos las pechuguitas que ya están acá en la tabla. Una vez salieron del aceite, le pusimos un poquito de sal y ya estamos. ¿Sí? Así que aquí lo único que estamos haciendo es esperando a que la salsa tome la temperatura, la textura, perdón, que requerimos. ¿Vean? Tiene que ser antes de volverse así como una compota. ¿Vean? La ventaja es que aquí podemos rectificar el punto de azúcar. Si queremos que sea un poquito más dulce. ¡Qué delicia! A ver, para los que nos acaban de sintonizar, chef, ¿qué fue lo que echaste ahí con la piña? Aquí puse un poquito de aceite, sellé la piña. Cuando le di la vuelta le puse un poquito de agua y le puse un poquito más de azúcar. Lo licué y ya está. Aquí no hay más. ¿Sí? Suficiente. En el mismo sartén donde asamos la piña. No pasa absolutamente nada. Vamos a ver acá. ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía tenemos unos cinco si querés. Ah, ok. Entonces, bueno, pues, ahí está el puré de plátano, tal cual. Si se dan cuenta, no lo pasamos por un colador ni nada por el estilo. Ahí está el purécito. Vamos a montar así como plato para dos personas. ¡Qué delicia! Muy primas. Muy bien. ¡Uy, qué sabroso! Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Aquí ya es solo contemplar esto, ¿no? Ahí va, ¿ve? Ya va agarrando textura. ¡Uf, ahí! De puré, ¿vean? Bueno, aguanta. Creo que aguanta todo. Otro pelín. Ahí estamos. ¡Qué rico huele la piña! ¿Cómo? La piña huele bien rico. Es súper intenso. Le podemos hacer unas mezclas. Esta receta yo la he hecho con piña un poquito más asada, tal vez. Sí. Y le ponemos algún licor de naranja. Eso le puede dar un toque especial. Podemos incorporarle canela, podemos incorporar cardamomo. Porque como le puse el cardamomo a los vegetales, no le quise poner más que nada más la piña asada. ¿Cómo vamos de tiempo, Jimmy? ¿Cómo vamos de tiempo, Jimmy? Tenemos dos minutos. Bueno, veamos. ¡Uf, vale! Pero dijiste que era un plato para dos personas, ahí solo veo el mío. No, ya va el otro, es que no digo pues. Suficiente salsita para que también la podamos mezclar con el puré de plátano. ¡Qué buen plato, chef! La mejor manera de empezar el lunes, ¿verdad? Huele a Caribe. Sí. Huele a Caribe. Ahí está bien montado para que disfruten dos personas o en su efecto una. Sí, como Jimmy. No estés ofreciendo mi plato, Jimmy, por favor. Ahí, si te das cuenta, estamos usando mucho de los productos que se usan para la cocina del Caribe. La piña, el coco, el plátano. Entonces, podemos jugar con eso. El típico, pensamos en comida caribeña y lo primero que se nos tiene en la mente es o ceviche o tapado. Por lo menos aquí en Guatemala. El tapado de coco, que es un emblema de la gastronomía garífuna y también de la gastronomía guatemalteca. Pero podemos jugar con esos elementos, el plátano, el coco, la piña también que se consume mucho por ahí. Poder jugar un poquito con eso y crear platillos como este para, aunque estemos en la capital, nos pueda recordar un poquito a eso precisamente. ¿Cómo lo ves? Así es, delicioso. Ya quiero irme al corte para probarlo. Bueno, pues vamos al corte y cuando regresemos, regresemos con algo más. No se lo pierdan. Ya volvemos. Bueno, bien, estamos aquí de regreso. Estoy pateando los sartenes, perdón. Ya estamos de regreso después del corte. Así presento yo y qué. Así entro yo al programa y qué. Miren, voy a aventar esto. Bueno, vamos a hacer una ensaladita. Así que, por fa, Jimmy, le dé ingredientes. Démosle pues, para esta ensalada necesita una taza de lechuga mixta, también debe agregar un tercio de chile pimiento, tomate grape, un cuarto de cebolla morada, un limón, una rama de apio, también un elote blanco, un tercio de zanahoria rallada, además, cuatro cucharadas de yogurt, chile de cován, sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno, pues vean. Vámonos con todo por aquí. Vamos a poner por ahí. La lechuga. La zanahoria rallada. ¿Qué tal está el pollito? Ese plato está, pero ya entró a mi lista del top ten. Ese plato tiene historia, ese lo tuve en mi primer restaurante, que ya no existe el restaurante, así que podemos mencionar el nombre. Era el más vendido. Se llamaba Q, era uno de los platos más vendidos. Cuando cerré el restaurante, mi vecina, la señora llegó y me dijo, chévio, ¿ahora quién me va a hacer, quién me va a hacer mi pollo? Entonces le di la receta. Eso fue 2009, tal vez. En 2014 daba clases en una escuela de cocina y resulta que le daba clases al nieto. Ajá. Y pues nos hicimos muy buenos amigos con el nieto, hoy es mi proveedor de pan en el restaurante. Ve qué interesante. Y somos muy amigos, así que tiene historia el plato. De esas vueltas que da la vida. Exactamente. Que vean pues, vamos ahí. Muy bueno. De verdad, si ahorita nos está sintonizando, vaya a YouTube y busque esta receta. Vaya a las redes sociales a chutear de qué estamos hablando. De verdad que no se va a arrepentir. Bueno, pues vean, ya está la zanahoria rallada, ponemos el apio, ponemos la cebolla, ¿sí? El pimiento. Acá ya traigo este maíz, está ya cocido, no se preocupen, no van a creer. Chef, chef, ¿por qué la zanahoria es la más suertuda? ¿Por qué? Porque está rallada. Voy a tener que pasar todos los días primero a la iglesia. Por eso dejo de hacer, cuando cuentan un chiste, no agarro un cuchillo. No va a ser, no va a ser, no va a ser, que te den ganas de, un impulso ahí extraño. O me lo tiras o te lo clavas. Ese chiste te lo contaron o no se te acaba de ocurrir. Ahorita lo vi. Ahorita lo viste. Ahorita lo vi ahí en la cocina. Ay, 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 Jimmy. Venga pues. Vamos a ponerle de una vez. Wendy solo se ríe. No me den carreta, decirles nada. Un poquito de chile cován. El limoncito. Es lo que me acaban de decir. ¿Qué digo? Así como cuento chistes cocino, dice. Menos mal estoy aquí yo para cocinar, Wendy. No se preocupe. Ahí sacamos la tarea, no se preocupe. Sí, cabal. Le diría de poner un restaurante de tostadas, donde también puedan hacer, subirse a una tarima a contar chistes. Sí, eso vamos a hacer. Ahí está, mira. Ahí estamos, ¿no? Sí. Solo si vos cocinás, dice. Bueno, pues vamos a ponerle un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y vamos a aplicar la técnica del cachete tembloroso para hacer esto. ¿Del cachete rencoroso? Del cachete tembloroso, ¿no te acuerdas de este? Ah, sí. Para saber si hay que hacer dieta o no. A ver cuánto se mueve la papada. Exactamente. Si se desmueve el cachete, aléjense un par de días del carbohidrato. No del todo, ¿eh? No estoy diciendo que dejen de comer carbohidratos. Vamos a ver, ahí está. Todavía no se mueve. Ahí estamos. No les estoy diciendo que dejen de comer carbohidratos. A veces hay que se ponen de moda ciertas dietas y todo eso. Ojo con eso, no... Ahí estamos, ¿no? No saben lo que huele, ¿eh? Entre la mezcla de limón con el chilito. Y todo esto que aporta un montón de sabor. Ahí estamos. Ahí para que se vea bonito. Uy, uy, uy. Lo extendemos. Ya tenemos aquí la ensaladita. Vean. De una vez. ¿Cómo ves, Jimmy? Sabrosa. Ahí estamos. Yo le pondría quesito. Quesito creo yo que le hace falta. ¿Queso, queso panela le puedes poner? Sí, ¿verdad? Sí, un poquito de queso panela ahí encima también le podrías poner. Como ya tiene el lácteo en el yogur, pues no pensé en ponerle queso, pero sí puede ser una base. Si ustedes están buscando precisamente algo más light, un aderezo mucho más light, recuérdense, siempre hemos hecho aquí aderezos a base de yogur. En lugar, suplantamos la mayonesa por el yogur y nos va a quedar igual de rico, tal vez un poco hasta más fresco siento yo que queda con el yogur. Y, ojo, que sea un yogur griego o un yogur natural que no tenga azúcar, ¿sí? El griego va a tener más textura, pero recuerden siempre que si lo van a hacer para hacer cosas saladas y dulces, de preferencia que no tenga azúcar. Bueno, pues, Jimmy, ¿algo más que querás agregar? No, pues, solo saludar a todos los que nos sintonizan, no solo aquí en el país, sino fuera. Gracias por escribirnos también en las redes sociales. Un abrazo grande, muchas bendiciones y gracias por dejarnos entrar todos los días a las 5 de la tarde. Bueno, pues, ya saben, horario 5 de la tarde, el estreno es 10 de la mañana del día siguiente, repetición. No estamos locos, si ustedes están viendo esto el martes a las 10 de la mañana, esto fue el de ayer. No es que estamos locos como los, como los, ¿cómo se llamaban? Los caquitos. Los caquitos, sí. No, no, esos eran los caquitos. Esos eran los chifladitos. Los chiflados, sí, esos dos. Pero bueno, ya saben. Ay, nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Hasta mañana.